Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos de nuevo. Estamos ya a las puertas del Día del Padre y supongo que, como a muchos de ustedes les pasa, yo veo a mis hijos y a mi mujer pasándose por la casa y sé que están tramando algo, algún regalo, algún algún evento para festejar el Día del Padre. Y pensaba que lo que ellos no saben es que eso es sencilla, un regalo, quizás de los mejores regalos estos que nuestros hijos nos hacen sin saber que nos lo están haciendo. Y pensando en eso me acordaba de algo que leí alguna vez y volví a encontrar hace poco en un libro fantástico del español Fernando Sabater, que es justamente Ética para Amador. Amador es el hijo de Sabater y él le escribe un poco ese libro sobre ética contándole cómo tratar de vivir una buena vida. Pero al principio, en el prólogo, Fernando Sabater cuenta que una vez su hijo le contó un sueño. En el sueño Amador se había arrastrado por una especie de huracán que no podía detener. Trataba de agarrarse de los árboles o de las piedras, pero igual el huracán lo arrastraba. Y en eso, Amador le contó a su padre que escuchaba una voz que le decía, ten confianza, ten confianza. Y Amador le dijo a Sabater, yo no podía verte, pero sabía que eras tú. Y Fernando Sabater cuenta en el libro y dice, no sabes el regalo maravilloso que me hiciste ese día. Ni en mil años podría pagarte el regocijo que me dio saber que mi voz podía darte confianza. Y yo pensaba que ese seguramente es el mejor regalo que un padre podría recibir. Qué maravilloso saber que nuestra voz puede darle confianza a nuestros hijos. Qué más quisiéramos como padres que poder conseguir eso. Esta anécdota tiene un agregado personal. Por alguna razón, que no sé muy bien cuál es, la copia que tengo del libro de Sabater es la que fue la copia de mi padre en algún momento. No sé si él tendrá la mía y en algún momento se intercambiaron o qué pasó, pero es la que tengo y tiene algunas anotaciones de mi padre. Cuando fui a buscar de nuevo este fragmento, vi que estaba marcado con lápiz por mi padre y que en su letra había escrito al costado, me emocioné. Y yo también, por supuesto, me emocioné. Fue emocionante saber que quizás mi padre compartía conmigo esta idea de que ese era el mejor regalo. Y por eso, en este día, papá, quiero decirte que es tranquilo, que tu voz me ha dado confianza siempre. Y espero, ojalá, poder tener en algún momento esa misma tranquilidad de saber que he podido yo también transmitirle eso a mis hijos. De paso, te deseo que tengas un gran y feliz día. Y lo mismo para todos ustedes, que sean padres. Les mando un fuerte, fuerte abrazo y todo mi cariño. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!